Tal como se esperaba, el primero de mayo en Amancio fue todo un acontecimiento. La avenida Sergio Reino fue abarrotada por miles de trabajadores que junto a todas las familias rindieron especial tributo y homenaje al comandante Hugo Chávez Frías. Como en años anteriores, la iniciativa popular vistió sus mejores galas y los sindicatos locales acapararon las expectativas del pueblo presente. Todos desfilamos con el orgullo que caracteriza a un pueblo que lucha por mantener viva su historia. Alrededor de 26.000 amancieros, divididos en 15 bloques, desfilaron desde las 8 de la mañana por un socialismo próspero y sostenible. Las máximas figuras políticas y del gobierno en el municipio encabezaron la marcha, presidida además por Benedicto Peña Guerra, miembro del Buró Provincial del Partido. En 17 asentamientos y comunidades rurales, además del poblado costero de Guayabal, también se realizaron concentraciones y actos por el efeméride. El primero de mayo, en la más occidental de las localidades tuneras, fue la respuesta de los cubanos por su soberanía. Desde Amancio Bárbara Burrás, LTV Noticias.